Puesto número 9 y con él acabamos este primer pase de popla. Él es Samuel Moreno, viene de Málaga y su primer tema es en el último minuto. Un fuerte aplauso para Samuel Moreno. Yo andaba navegando por los 30 sin el amor que tanto deseaba. Entre mis labios, triste y masquilenta, una rosa sin tal no se quemaba. Con desesperación, buscaba, buscaba dueña y soñaba en la cárcel en los brazos. De unos brazos, pero me despertaba. De mis sueños, de mis sueños, con el alma sin voz. Y de pronto, y de pronto, en el último minuto, apunto, apunto de decirle que bruto. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!